Bueno, aquí estamos, en el nivel número 16, The Omen. Se puede salir del infierno del nivel 22. Volvemos aquí. Volvemos aquí. Hmm. Esa es la pequeña, no creo que venga a ver ganas. ¿Esto no hace daño? Ah, ok. Me estaban engañando. Escucho mucho de la arena. No tengo armadura. Es un gran problema. No tengo un gran problema. No tengo armadura. No tengo armadura. Adiós. sedotí nada que tengo la Ya, se han sufrido acá. No se daña. Muchas gracias, espectro, por protegerme. Ahora que tengo la llave de marisla. Uff, pucha que hay de nada, chima. Ya. Ya no tiene secretos aquí, Miguel. Uff. Ya, casi me muero. Uff. Esto de tenerme a dos no me gusta porque me siento muy francito. Siento que con un soplido me pueden matar, más o menos. Ya. 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 bien me guste tener un armado de este paso otra vez la coña tengo la llave roja, amarilla y azul el ejército de desdito escano no, en serio me maté como un estúpido de todas las posibles mortes metemos acá yo con un rocker ¿te parece? me maté como un rocker ahora me maté como un rocker me maté que estamos en casa aquí me maté y la Maschina me maté ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí vamos. Listo. Siempre queda un rezagado, ¿no? Listo. 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 Esto es lo que pasa. Bueno, creo que con eso tenemos suficientes balas para un rato. Ahora preguntan al millón, ¿dónde tenemos que ir acá? Por lo visto hay una acá que baja. Ok, se me hagas arriba todavía. no no sé, ¿sabes? No importa en la medida que veo ¿Ese se me ha salido? Bueno, yo soy el topo de Omen El nivel 16 de Plutonia Nivel un poco complicado Pesado de trampas masivas de Rovenan Mezclado con Mankuweiss y otros enemigos Un par de archivas me también molestaban mucho Si no me dejaba tiempo Y esa última columna gigante De Yogune y Chengunde me sorprendió bastante Pero al final la pudimos superar Así que eso ya ha gustado Y nos vemos en el siguiente nivel Gracias por ver el video